En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Carnes y pescados a la parrilla, en el Refugio de Thanos. Comidas y cenas en nuestra amplia terraza cubierta. Cafetería, restaurante, parrilla, el Refugio, en Thanos, Torre la Vega. En el corazón del Valle de Camargo, próximo a la localidad de Escobedo, se encuentra la Cueva del Pendo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Cueva del Pendo, una de las joyas de la arqueología mundial, con un gran yacimiento que abarca desde hace 84.000 años hasta la Edad Media. La Cueva del Pendo, de amplia boca y vestíbulo de dimensiones monumentales, dentro de la misma, destaca el friso de las pinturas, de 22.000 años de antigüedad. Un panel de 25 metros de largo y visible desde cualquier parte de la sala principal. Visita la Cueva del Pendo. Visita Camargo. Excelentísimo Ayuntamiento de Camargo. Nos gustan los bolos, percibimos el folclore y las tradiciones. Disfrutamos de la cocina casera abundante y con sabor. El tapeo y las raciones con fundamento. Los mejores vinos y blancos de solera. Soy natural. Bar, restaurante, Casa San Pedro en Torres. Nueva dirección, Marco Bustamante. Conservando las tradiciones como le gustaba a mi padre. Corbatas Río Deva. Las corbatas de Unquera. Elaboradas como hace 50 años con la receta original de su creador Manuel Canal Cordero y materias primas de calidad. Así son las corbatas Río Deva. Además, también tienes corbatas de chocolate y chocolate blanco. No dejes de probar las palmeras, las palmeras gigantes y los esponjosos y ricos sobaos Río Deva. Encuéntralo en Cafetería Río Deva 1, en la salida de Unquera dirección Potes. En Cafetería y Hostal Río Deva 2, en Pesués y en Hotel Canal de Unquera. Hermanos Borbolla, materiales de construcción y saneamientos, almacenes y exposición en San Mamés de Meruelo, Sobarzo y Pesués. Torre La Vega Una acogedora terraza, buen marisco, buenos pescados, sabrosas carnes, junto al parking de La Llama, restaurante El Rincón de la Coral, en Torre La Vega. Parte Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen. Te esperamos donde siempre, en Torre La Vega y ahora también en el Campón Peña Castillo, Santander. En Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web... Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es Pixel, servicio integral publicitario. VALDE SAN VICENTE Valde San Vicente, rías de Tina Mayor y Tina Menor, desembocaduras del río Deba y del río Nansa, configuran lugares idílicos para disfrutar. Además de las playas y calas salvajes, su patrimonio histórico medieval, sus 14 pueblos, su destacado comercio y hostelería segura, las corbatas de Unquera, producto típico local, la fiesta de la gaita y el descenso internacional de piraguas del río Deba, su naturaleza y rutas, cruce de caminos. A través de VALDE SAN VICENTE llegarás a Liébana, Picos de Europa y Asturias. Descubre VALDE SAN VICENTE, lo tenemos todo. Excelentísimo Ayuntamiento de VALDE SAN VICENTE. Andros, con sus marcas Dul y Bon Momón, promociona el deporte de los bolos. Peña Bolística Andros La Serna, Valle de Iguña, Cantabria. En el centro de Unquera, una gran terraza te espera, la del Bar Deba. Te ofrecemos un buen picoteo con ricas raciones, burger, bocatería, platos combinados, también todo para celíacos. Porque si eres celíaco, en el Deba tenemos especialidades para ti. Bar Deba, desayunos, vermous, blancos y pinchos, cafés, meriendas y gin tonic. Con la atención de Luisa y Jesús y con una gran terraza en el centro de Unquera. Bar Deba. Servicios Medioambientales, José Mier. Somos una empresa especializada en todo tipo de desbroces y excavaciones. Servicios Medioambientales, José Mier. En Mazcuerras, teléfono 657-625-005 y 607-016-106. Si quieres la buena carne de aquí, la de ganadería y violimusín, acércate a nuestra carnicería en Villanueva de la Peña. Carnicería Guillermo. Grupo Ibiolimusín. Lo más típico de la cocina casera de Cantabria y Asturias, lo tienes en Bar Restaurante La Asturiana en Unquera. Platos de cuchara como la fabada y el cocido, cachopos y carnes de ganadería propia, pescados del Cantábrico a la plancha. En La Asturiana, llevamos 50 años dando bien de comer. En el centro de Unquera. Son los bolos en Cantabria, el deporte regional, el que se juega en sus pueblos desde tiempo inmemorial. Lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya, y los hombres de Altamira en las fiestas de guardar. Tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Que tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Pues muy buenas, bienvenidos. Esto es Arrayalta, el programa de los bolos desde Onda Occidental Cantabria y desde Cantabria Televisión. Ya han comenzado competiciones, hemos tenido, bueno, competiciones ya hemos tenido también en las semanas anteriores, pero ligas, ligas, ya ha comenzado la Liga de División de Honor, ya tenemos los primeros resultados. Alguna sorpresa que otra, os la contaremos hoy en el programa de hoy. Tenemos también protagonista, tenemos invitado y os vamos a hablar de unas cuantas cosas. Por ejemplo, el homenaje que recibió Alfonso González Martínez en su bolera de Ontoria, que tenemos imágenes y también protagonistas. Estuvimos allí el sábado viviendo en directo ese merecido homenaje y cariñoso homenaje que le ha brindado su pueblo y su ayuntamiento. Alfonso González en esa bolera que conocíamos todos como la de la tienda de Pepín y que ahora se va a llamar Alfonso González. Jaime García, muy buenas. Muy buenas, Marcelo. La verdad es que yo que he estado viendo las imágenes que he hecho el vídeo ha sido un acto emotivo lo de Alfonso y se le veía muy emocionado. La verdad es que para un jugador que ha estado tantos años recibir el nombre de tu bolera, al final, de donde empezaste de pequeños, tiene que ser un orgullo. Pues claro que sí. Luego hablaremos de ello y vais a ver las imágenes que recogíamos allí in situ, en ese homenaje, porque al final y a la postre es un homenaje, que reciba un jugador de bolos con la historia que tiene Alfonso González, que reciba el cariño de su gente. Yo le preguntaba, en la entrevista que vais a ver después, y se suele decir, nadie es profeta en su tierra, pero él lo ha sido en su tierra y en su pueblo. Comenzaron ya las ligas con la de división de honor, Jaime García. Sí, la verdad es que este fin de semana comenzó ya la competición, que bueno, pues al final es lo que nos llena en esta temporada. Ya habíamos tenido la Copa P-Bol, la semana que viene va a empezar la primera categoría, la siguiente va a empezar segundas, terceras, féminas, veteranos, ya empieza todo lo gordo y bueno, ya se ven resultados bonitos, partidos emocionantes y ya estamos metidos en el meollo. Claro que sí, los aficionados esperan las competiciones, bueno, algunos porque les encantan los bolos de toda la vida y otros porque aprovechan para salir de casa y darse un garbeo, que la gente tiene las ganas también de salir de casa después de todo lo que hemos sufrido y que estamos sufriendo y que los bolos han seguido, bueno, tuvieron la, no sé cómo decirlo, tuvieron el acierto, el acierto de sacar los bolos adelante, de tirar para lente, algunos lo criticamos, algunos lo criticamos en su día y yo entorno al mea culpa que lo criticamos cuando se decidió sacar adelante los bolos, pero hay que reconocer que fue un acierto porque haber pasado un año en blanco o casi dos, hubiera sido complicado y difícil para todos. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que, bueno, fue una vía de escape para muchísima gente en nuestra región y nos viene muy bien, la verdad es que también pues al que manda en la región que es el presidente, pues le gustan los bolos, entonces pues eso también ayuda. Bueno, pues todo ayuda y que la afición tiene muchas ganas de ver nuestro deporte vernáculo de Cantabria, los bolos. Vamos a comenzar, no vamos a entretenernos más en las presentaciones, ir a ver los bolos, pues cada uno va a ver el partido que le interesa, el que le queda más cerca de casa o el que cree que puede ver mejor espectáculo, es así, sobre todo en la división de honor. Después ya de las otras categorías se tira más por lo que son tus peñas de toda la vida, las de tu pueblo, las de tus amigos, etcétera, etcétera. Pero sabes tú, el jaleo que es para uno como yo, que no va a las boleras habitualmente por motivos de trabajo o no por otra cosa, y cómo te enteras, el móvil ahí enganchado, venga ahí a darle para arriba, para abajo, todas las páginas que hay dedicadas a los bolos, venga a buscar cómo quedó Cuesta, cómo quedó la rasilla, cómo quedó la Carmencita o cómo quedó Deva, me da igual la categoría. Y es verdad que al momento lo tienes, en sitios como la FIRA del MIE, pero claro, ya tienes que ser usuario de Facebook, hay mucha gente que no es usuaria de Facebook, que los bolos por la televisión los ve a través de YouTube, pero bueno. Pero es que ha salido una aplicación, Jaime, ya que tú que estás a la última en esto de los bolos, ya lo sabes, ¿no? Es una aplicación, una aplicación de móvil, como cualquiera de las otras aplicaciones que tenéis descargadas en vuestro teléfono móvil, es una aplicación que la descargáis ahí y que se llama Resultado de Bolos. O sea, no es tan difícil, ¿no? Resultado de Bolos. Y aquí, ahora nos va a explicar el que le ha hecho, pues todo lo que contiene, ¿no? Así que preséntalo. Bueno, pues tenemos al jugador, además de la peña bolística Mali, gran jugador, que lo hemos tenido en los micrófonos de onda accidental, en ese cuarto puesto del campeonato de España, creo que fue en 2019. Sí. Es Marcos Aro, muy buenas. Muy buenas tardes. Vaya campeonato. ¿Qué tal, Marcos? Sí, la verdad es que se dio bien. Bueno, se dio bien, jugaste bien. Sí, también, bueno, el segundo concurso no lo jugué tan bien y lo pasé muy mal. Envoqué la segunda tirada y empecé a contar bolos y lo pasé muy mal, pero bueno. Le vino bien que estuvo entrenando conmigo por la mañana. Ah, eso. Sí, y me acuerdo que me dijo Jaime, vas a hacer 130 y algo y yo le dije nada, hombre, haré 120 de milagro y 137. Y acertó, acertó. Es que le voy a calentar y tiró muy bien. Es que, Jaime, tú 137, la última vez que lo hiciste fue cuando... Bueno, alguna vez. Cuando entraron los nacionales, o algo así, ¿no? Sí, cuando hubo la pelea aquella cabezón de los nacionales. El 137, esos son muchísimos bolos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que, ahora cuando vemos esos registros de 140, ¿no? Bueno, es verdad que ahora se hacen muchos más bolos y la gente está muy preparada, Las boleras también acompañan, pero bueno, en un campeonato no es fácil. Y cada vez exigimos más, los aficionados cada vez exigen más, es que ya no nos vale nada, ¿no, Marcos? Sí, antes de un concurso de 120, igual te ibas contento para casa y ahora, como no hagas 130, dices, he jugado mal, no ha servido para nada. Ahora la gente te exige, te mete una caña, es que claro, estos grandes consiguen tantos bolos que al final, lo que dice Marcos, los de 120 te resultan ya muy pocos bolos, Y a veces hay boleras, ¿no? Especiales que hacer 128 bolos es jugar muy bien a los bolos, Hay boleras que son muy difíciles, por ejemplo, la rasilla, ¿no? Siempre ha sido una bolera que con 128, 130 te puedes meter en el concurso y eso es muy difícil en primera y eso es jugar bien a los bolos, pero bueno, claro, estás acostumbrado a ver a Víctor, a Vázquez, a Carlos, a Salmón, al otro, 142, es que jugaron mal, jugaron mal. Es que fallaron bolas, pero habría muchas que acertaron. Es que mira, curiosamente el otro día estábamos tomando algo después del partido y no sé de qué estábamos hablando y decías a Salmón, es que hay veces que te vas para casa disgustado por hacer 118, digo, qué malo, si yo voy contentísimo si salgo un día y me da por hacer 118, ¿no? Pero ahora haces una media de 120 y estás por la parte de abajo de la media de bolos en primera y hace unos años igual 114 igual todavía he rondado así para mantenerla. hablamos de que comienzan las competiciones, se ha comenzado la división de honor, ¿han empezado bien los de Malí, eh? Sí, sí, a Malí yo he jugado un partido amistoso contra ellos ya la temporada pasada hicieron una muy buena temporada, es un equipo bastante compensado, es un equipo que puede tirar muy bien de tiro, que además es un equipo vizlador y eso pues sumado a que llevan ya varias temporadas en la división de honor pues les da una seguridad y de momento empezar con victoria a Marcos pues es importantísimo, claro. Sí, es muy importante porque el primer partido todavía estás ahí de, no, estamos empezando y bueno, dos puntos te vienes arriba en un momento, bueno, primera jornada estamos terceros yo creo que está muy bien. Sí, pero sumar aquí, ¿verdad? Que ya empiezas sumando los dos puntos. Al final es eso, los bolos no es como el fútbol que son tres puntos ganando, son dos, entonces un empate también está bien, la cosa es sumar. Y sumar, claro, y más vosotros, ¿no? Las peñas así que estáis a mitad tabla a parte de abajo, tal, tenéis que sumar todos los que podáis. Sí, sí, y eso de empezar con dos puntos pues es muy importante. Otro que empezó duro, empezó fuerte, los de Casas de Perido. Sí, además los dos, tanto la Mali como Casas de Perido con dos equipos que a priori van a ser tanto Puntejos que ganaba la Mali y Oruña que son los dos recién ascendidos que son de los que se van a estar luchando por abajo que son esos puntos que muchas veces se les escapan a peñas como Mali o Casar que son de media tabla para intentar no sufrir y bueno, pues son dos puntos que vas sacando y tienes que esperar a ganarlos con Peña Castillo, con Andros, con partidos que son muy complicados pero estos puntos son los que se hacen buenas también en una liga. Y al final es mejor robarle puntos a equipos de abajo que equipos de arriba porque si le quitas un punto a Peña Castillo vale, para ti está bien pero a ellos no le quitas de nada. En cambio, si a un equipo que va a rondar por la parte de abajo ya le dejas abajo pues mucho mejor para ti. Es que está muy bien, el año pasado yo lo hablaba con el capitán de Casar, con Ocejo, el año pasado Casar de Perido sacó 8 puntos, 8 puntos con Camargo, Peña Castillo, Andros, empató los dos partidos con Andros, ganó los dos partidos a Camargo y empató un partido con Peña Castillo o Victoria, o sea, que sacó 8 puntos de los equipos de arriba y que este año pues no tenían que esperar tanto para sacar esos puntos sino que tenían que intentar fallar menos con los equipos que son más o menos de su liga y en ello pues en ello han comenzado con una gran pretemporada y con victoria en la liga igual que Damale. Son dos equipos que yo creo que vienen de una temporada buena sobre todo en la segunda vuelta el año pasado y eso pues yo creo que le va a dar confianza. Hay jugadores ahí que se van haciendo cada vez más jugadores tanto estos como los de Casar ya se van afianzando se puede decir ya conocen los de Casar por ejemplo conocer la categoría pues les ha venido muy bien hay gente que ya ha jugado en División de Honor pero hay otra gente que no y entonces pues todos estos partidos del año pasado pues les ha hecho comenzar aunque sea una de las peñas que acaba de descender pero les hace empezar de otra manera con confianza Marcos si te acabas de dar cuenta menciona a la hora de quitar puntos menciona a Peña Castillo menciona a Andros pero la suya nada nos deja a Camargo Camargo ha perdido los dos partidos con Casar el año pasado a Camargo nos deja tapados no, no, no hablo antes cuando decía Marcos lo de robar puntos tú decías bueno es que robar puntos a Peña Castillo o a Andros pero la suya la mantiene ahí no quiere decir nada no, pero a Camargo también yo creo que este año van a estar arriba y van a pelear con los demás sí, yo pienso que también que la llegada de Jesús le da un plus a la Peña como no puede ser de otra manera se las sabe todas es un jugador excepcional fantástico y que además a la hora de mandar hay muy pocos que se van a mandar como Jesús porque busca todo lo que tiene bueno su Peña y a la vez intenta limar en todo lo posible los defectos son las virtudes que tiene el equipo contrario o sea que le viene muy bien y quién va a descubrir ahora Jesús Salmón que tiene que contar tiene que contar para hemos llegado mucho en el primer partido porque llegaba nervioso y eso pero bien llegaría nervioso porque te sabía que tenía que estar pendiente de vosotros y bueno pero bueno se dio bien el partido un empate frente a no en una semana muy fácil porque Gabriel Cajigas pues venía de una lesión que había tenido después del partido amistoso con la Peña Mali esa semana no pudo entrenar tuvo un problema en un músculo aquí de la cadera y estuvo diez días sin poder tocar una bola y estuvo en fisio estuvo se tuvo que pinchar estuvo rinqueante hasta el martes de la semana que jugábamos tampoco pudo entrenar y venía con la incertidumbre si lo iba a poder hacer el jueves o no el jueves llegó y pudo jugar con dolor eso sí y el viernes pues bueno estaba un poquito mejor y el sábado pues estábamos pendientes de a ver si podía o no jugar porque era cosa de que le volviera a dar otra vez y bueno por la mañana dijo que había estado estirando tirando las bolas virlando dijo que se encontraba bien y a la vista está que luego jugó que jugó con dolor hay que decirlo porque se le notaba aunque él no dijera nada se le notaba sobre todo cuando se tenía que agachar en los virles y no había que virlos muy bien pero se le notaba que se le veía con esa ansiedad de bueno me tengo que aguantar y además es que fue uno de los mejores del partido Gabriel Cajillas de lo cual me alegro porque siempre ha sido un jugador que se lo ha discutido muchas veces y ahí está la calidad que tiene bueno pues luego damos los resultados totales de esta división de honor y no hace falta la clasificación porque la clasificación ¿para qué la queréis? la podéis guardar la ermita Casar y la Mali que va en segundo y tercero la pueden sacar una foto porque yo hice captura en mi aplicación cuando ganamos a Pontejo si estábamos primeros bueno hablábamos de una aplicación de bolos que el artífice de la misma la tenemos aquí que es Marcosaro a ver ¿por qué decidís? bueno bella pregunta ¿no? con lo que te tiran los bolos pues sí siempre había querido hacer algo relacionado con la informática para los bolos y ya en la cuarentena estuve tocando algo de videojuegos pero bueno eso es demasiado difícil y todo lo dejé a un lado y luego salió la idea de una aplicación y tiré para adelante estuve desarrollándola un tiempo y lo publiqué en Facebook a la gente le gustó y dije bueno voy a sacar una beta para que la pruebe la gente gustó también y dije nada pues ahora la tengo que hacer y tiré para adelante y la he lanzado ahora y la idea de esta aplicación es que concentre toda la información de los bolos en una aplicación y que resuelva problemas que tiene la gente en el mundo de los bolos y bueno poco a poco voy desarrollándola y sacando cosas nuevas o sea que ahí te puedes enterar absolutamente de todo lo que está relacionado con los bolos de todas las categorías temas de resultados y demás sí de todas las categorías todavía me quedan de meter algunas ligas y equipos pero en principio sí van a ser todas las categorías y de vuelo palma pero dentro de un tiempo cuando ya esté todo desarrollado no descarto añadir alguna modalidad distinta bueno pues esa como era resultados de bolos en la aplicación resultados de bolos la podéis descargar en vuestro teléfono móvil de hecho yo ya la he descargado tanto en android como en Apple y aquí he estado viendo pues los partidos del sábado y del domingo de la liga y cómo se actualiza Marcos la propia gente desde la aplicación entra el partido que quiera actualizar y eso sí una vez que empiece el partido saldrá una pestaña arriba a la derecha de editar partido en el que tú puedes editar la fecha la hora el resultado y luego hay unos administradores que verifican que el resultado es correcto para que no haya equivocaciones alguno que nos meta ahí un camazo encima algunos andan picados con las apuestas y no voy a ser que pongan el resultado apuesta para acertar o sea que tienes apuestas apuestas y porra a ver a ver cómo es eso de las apuestas dentro del partido hay una pestaña de apuestas desde puntos nada más ya no hay dinero y antes de que empiece tú puedes apostar los puntos que tú quieras pues eso sí como dice Jaime no hay nada de dinero solo puntos de la aplicación no quería meterme en problemas luego a la hora de jugar y sí eso puedes apostar puntos y tienes unas cuotas y dependiendo de la cuota pues ganarás más o menos puntos a ciertas hay una porra también de la liga de las jornadas de las jornadas que también la puedes hacer ahí es como una especie de quiniela de los resultados que está muy bien es lo que la vamos a hacer por cierto ¿y los partidos los de la porra los eliges tú Marcos? intentaré de momento es una beta lo estoy probando pero ya cuando esté todo bien hecho saldrá uno por jornada de todas las ligas y cuando empiece una jornada saldrá la siguiente y se borrará la actual pues para que la gente no haga la porra ya cuando hayan terminado los partidos esa la vamos a hacer luego un directo Marcelo te vas a mojar ¿eh? la apuesta nada más que para eso la apuesta la apuesta seguramente que acierto cuántas son yo esta semana de siete resultados he acertado seis precisamente eso le falla la primera jornada la primera jornada se hicieron más de 50 porras y no acertó nadie nadie eso demuestra la igualdad que hay en división de honor y lo difícil que es acertar pero es que Jaime falló uno seis de siete Jaime falló uno porque Jaime le puso ganadora a los suyos al pendo entonces ahí palmó porque empataron los de la mano no acertaron ni el suyo yo creo yo sí yo voy a apostar siempre para la casa igual que él y al final pues pasa lo que pasa pero bueno está muy bien está divertida es atractiva cuando se hace una aplicación lo que quiere quien la hace es que la gente la utilice es de lo que se trata y siempre se hablaba de que los bolos igual ya no llamaban tanto la atención y Semar D1 que ha estado con la aplicación todo el rato mirando a ver si actualizaban los partidos para saber si había ganado la porra o las apuestas entonces oye si ayuda algo a llamar la atención a fomentar y que la gente pues oye vea más los partidos o se anime directamente a ir a las boleras para saber cómo va la apuesta pues oye pues algo se puede ayudar estoy aquí mirando veo la liga rocecada en división de honor liga femenina liga primera segunda segunda categoría tercera veteranos cadetes infantiles Alemín Benjamín liga femenina escolar y liga de aficionados sí además te puedes hacer favor puedes poner tus favoritos de los equipos que tú quieras cuando termino un partido envía una notificación tú puedes elegir qué equipos o qué ligas que te lleguen para que te llegue el resultado si te llegue un mensaje de a terminó este partido 4-2 o cosas así bueno pues sí y Marcos además que la idea salió cuando estamos en la universidad que es lo que estabas estudiando si estoy estudiando ingeniería informática no he acabado todavía y me llegó me llamaron y me dijeron que había salido un preacuerdo con la federación cantabra para ir a hacer una aplicación y demás y bueno luego no salió adelante el acuerdo pero yo ya había estado investigando cómo hacer aplicaciones y demás me gustaba la idea había hecho algo y dije voy a tirar por mi cuenta yo a ver qué sale y salió esto era un preacuerdo además con el otro candidato que era Paulino Pinta que lo dijo aquí además que tenía un preacuerdo con la universidad para el desarrollo de una aplicación que me supongo yo que el pensamiento de Paulino también sería no solo de esa aplicación sino de otras que pudiesen pues para apuntarse a concursos y demás que lo hemos estado hablando antes la idea aparte de la aplicación era digitalizar la federación es decir informatizarla más y que fuese todo más accesible y estuviese mejor hecho pues esto habrá que intentar hablar con la federación para que coja un poco el hilo ese también porque yo creo que le hace falta ellos mismos lo han dicho que tienen que intentar pues han actualizado la página web están con aunque no es de la federación también están actualizando la página web de la P-BOL tienen que digitalizarlo todo para que como hablábamos antes sea un poco más sencillo y mucho más no sé no tanto papel que al final seguramente que en gasto de papel se puedan gastar más de lo que le pueda rentar una aplicación de esta y este año ya para las propias peñas para apuntarse poner los jugadores y demás ya se ha hecho algo del estilo y yo creo que es mucho mejor que andar con papeles imprimiendo enviando cartas y luego la propia federación les quita trabajo también porque tú haces la página web y ya se hace solo no tienes que luego pasar la carta al ordenador o a la base de datos o lo que sea y hay que decir que en colación a todo eso de las porras y de las apuestas tú apuestas puntos que tienes y que los puntos los puedes conseguir mirando publicidad que no cuesta nada mirar que son 20 segundos de publicidad o 30 segundos o lo que dure el anuncio pero que eso está muy bien que le beneficie a él porque además puede sacar un beneficio para poder pagar esa aplicación porque la gente que no se piense que la aplicación es gratis aparte de todo el tiempo que tiene que utilizar Marcos para actualizarla y para hacerla que esto lleva mucho tiempo hay que saber hacerlo cuesta un dinero al año ¿no? Sí ahora mismo me habré dejado cerca de 150 euros y claro la aplicación tiene un servidor una base de datos que eso también cuesta mantenerlo y por ejemplo para subir la aplicación al iPhone necesitaba un Mac y yo no tenía me dejó Edu Herrera que desde aquí le doy la gracia por dejarme el Mac pero eso si no me habría tenido que comprar un Mac también subir unas aplicaciones cuesta su dinero y la idea de poner publicidad era que se automantiviese pero vamos que aunque se viese mucha publicidad y tuviese muchos usuarios no dan para mucho la publicidad lo que he calculado es más o menos que con un número de usuarios considerable se automantenga y no tenga que pagar yo pero de momento está complicado de momento estar perdiendo los perras por eso si la aplicación va bien pues oye yo me imagino que los mismos patrocinadores que pueden tener las peñas pueden estar interesados porque al final prácticamente si todo va bien todos los jugadores seguramente la gente que está muy interesada va a entrar por la aplicación para ver resultados y va a ver esas publicidades lo mismo que venga un cartel en una bolera lo van a ver en la aplicación porque incluso es más fácil pasar por la aplicación que por una bolera por una aplicación cuánta gente puede pasar o cuánta gente que está pasando ahora que está empezando si al final yo llevo muchos años jugando los bolos y hay muchos carteles de las boleras que ni me entero de que estaban allí y en cambio en la aplicación te sale un banner abajo o un anuncio entero tú puedes clicar te lleva a la página web y bueno de momento ya hay cerca de 600 personas registradas y casi mil descarlas entonces va a haber mucha gente que va a ver esos anuncios luego al mes yo no sé si te sale como las páginas web la gente que ha pasado por la aplicación ¿te sale? salen sí estadísticas del estilo que son los que comento ahora y también hay algunas de usuarios activos que son usuarios que lo han descargado no lo han borrado y siguen usándola regularmente en Android hay unos 500 y en iPhone ciento y pico o doscientos que son más o menos los que se han registrado porque son los que apuestan y demás ya son 700 personas bueno y ahora a partir de hoy que lo está viendo la gente en la tele pues más ya saben resultados de bolos una aplicación lo mismo que descargáis esas aplicaciones que no sirven para nada porque descargamos un montón de aplicaciones que no valen para nada que está el teléfono lleno de cacharros por todos los sitios y no nos sirven de nada pues esta sí esta sí nos sirve porque es de nuestro deporte los bolos y aquí os podéis informar de todo lo que ocurre en todas las ligas y además con esas apuestas que le dan le dan pues otro sentido a una aplicación y joder y además que es nuestro es un deporte nuestro por el que estamos peleando todos y esta es otra forma de otra forma más de modernizarlo si, y pones la pantalla principal la aplicación mía y la de onda accidental y oye, mira queda muy bien yo ya la tengo ya la he descargado o sea que ya tienes uno más que la acabo de descargar pero no te espían ni nada no hay espías ni conversaciones ni nada de eso que se habla de micrófono no, también hay una cosa cuando subes una aplicación te pregunta que permisos quieres que pida la aplicación yo el único permiso que pido es notificaciones no pido ni datos ni contactos ni ubicación ni nada y si entras a la página al app store por ejemplo a Nefum sale una pestaña de esta aplicación no recoge ningún dato que últimamente está muy de moda eso de me roban información y demás mi aplicación no coge nada el único usuario y contraseña que tú puedes poner el que quieras te llamas Marcos pone José Ramón no tiene por qué recoger ningún dato encima da la opción de que entrar a la aplicación siendo anónimo o sea que tampoco hace falta puedes entrar como anónimo no puedes apostar ni nada pero puedes ver todos los resultados concursos y demás y bueno sin registrarte ni ninguna cosa parecida pues una gran novedad la que nos ha traído hoy Marcos y yo creo que le va a venir muy bien a los jugadores y a los aficionados a todos sí a todos poco a poco porque fíjate nosotros lo hemos visto en nuestras retransmisiones al inicio de nuestras retransmisiones de hace 6 años el 80% o 90% la gente que nos veía cuando hacíamos los directos era a través del Facebook que era donde prácticamente se inició los streaming en directo de los partidos se iniciaron un poco en el Facebook y ahora estamos viendo que eso ha girado mucho hacia los canales de YouTube porque la gente ya se está habituando es verdad que también las televisiones las Smart TV pues ayudan a que la aplicación de YouTube si quieres verlo en casa por Smart TV tienes que verlo a través de YouTube o de Twitch también que es otra aplicación que nosotros utilizamos y que está muy de moda entre los jóvenes y por ejemplo una función que puse yo es vi el problema de que mucha gente preguntaba oye ¿qué partido se televisa esa semana? ¿dónde lo televisa? Sí, lo he visto que lo pones dentro del partido tienes un cuadrado que pone se televisa o no pones la televisión y un enlace tú puedes a pulsar y te lleva directamente al directo a YouTube a Twitch a Facebook donde sea Tendremos que mandarle los partidos que nosotros no podéis actualizar los otros directamente está muy moderna esta aplicación que ha hecho por ejemplo el partido que se televisa lo he visto lo tienes aquí la gente televisáis jornada 5 un partido entráis le dais al botón de la izquierda que es como una bola de mundo y te pone ahí un campo para llenar el enlace le metes y se pone el acceso directo aquí a las 6 de la tarde Peña Castillo Aníbal Maiva que la daba popular lo he visto aquí aquí lo tienes y nosotros cuando vayamos a dar un partido podemos poner bueno la semana esa como nosotros vamos a saber qué partido es pues le tocará a Marcelo entrar en la aplicación y poner la otra la otra la otra la otra televisión hermano Borbolla Villa de Noja que también está puesto ahí bueno pues ya veis que moderna esta aplicación de resultados de bolos que ha hecho Marco Saro un joven un joven preparado con mucho futuro buen jugador de bolos así que y aportando algo novedoso algo bonito que podemos utilizar todos los aficionados así que a descargarla a descargar resultados de bolos en vuestro teléfono móvil sea Apple o sea Android lo que sea aquí se puede descargar en las dos aplicaciones las bajáis aquí y a disfrutar de los bolos que es de lo que se trata y yo digo que se tenía que interesar un poco más la federación porque ya estamos no no es una crítica sino sino para la misma aplicación hay un montón de datos que se pueden conseguir a través de la federación Cantabra entonces si le echaran un cable sí que podría actualizar mucho más rápido porque es verdad que la puede llegar a actualizar igual pero en mucho más tiempo si recibe un poco la ayuda de la federación en tema de datos de peñas de jugadores inscritos en las peñas eso iría mucho más rápido para él sería un poco más sencillo si no cuesta dinero siempre ahora si hay que poner perras también podría hablar de algún patrocinio de la misma federación pero si no hay un duro de esas empresas bueno de lo que haya primero que lo encuentre para los equipos luego ya si toca algo por mí pues mejor Marcos es mejor que sean las firmas comerciales en las que le echen un cable porque será más fácil que de ahí consiga algún beneficio que buscarlo en las instituciones por ejemplo tengo un blog de notas en el móvil en el que voy apuntando ideas que me salen para la aplicación y hay muchas que he encontrado ideas que he tenido pero que no podía realizarlas por falta de información o por trabas que tenía una por ejemplo era que pedía mucha gente era el tema de que los jugadores se pudiesen apuntar a concursos claro yo al no poder verificar que esa persona es la que se está apuntando eso se ha complicado pero por ejemplo si fuese la federación yo le daba a cada jugador una cuenta y él entra al concurso se apunta a lo hora que quiere va allí pero claro tampoco al no ser oficial tampoco un jugador se apunta y va al concurso y dice no y no que no te apunté que no te apunté eso es un cable que tiene que recoger la federación que se ha hablado mucho siempre en las jornadas técnicas en muchas asambleas de que sería una manera interesante digitalizar el tema de las inscripciones en los concursos pues a través de una aplicación como este año se ha innovado y se ha hecho la página web para poder apuntar para inscribir las peñas y las fichas de las jugadoras que se ha hecho todo por internet este año pues sería una manera de hacerlo también así pero claro necesitarían a un profesional a un profesional como es Marco Saro para hacerlo y que la federación claro todo esto gratis no es porque al final el tiempo de Marco Saro gratis no es tampoco ¿no? sí que tenían que darle una vuelta yo creo que de nadie es gratis solamente la página web cuando la hicieron costó su dinero entonces si quieren desarrollar la aplicación así pues también que yo creo que sería muy beneficioso para el tema de los concursos porque es verdad que siempre estamos con el debate de que por ejemplo en segunda en tercera se llama para pedir las horas en los concursos en primera no que ya te dan las horas pero aún así el 80% de los horarios se cambian entonces está todo el mundo colgado el teléfono hemos siempre tenido quejas que es verdad que es un tanto por ciento pequeño de la gente que produce problemas pero está ahí el problema y al final cada vez hace menos concursos y oye si puedes quitar el trabajo a la gente que lo organiza mucho mejor porque todos tienen que andar con la libreta todo el día 24 horas por si te llama alguien en la hora de comer o lo que sea apúntale y cambia este solo se limitaría a si hay algún problema ese mismo día en decir bueno pues le cambiamos de sitio pero al final para una persona que hace un concurso que te llegue una lista todos los días van a tirar este este señor y ya está yo creo que sería un beneficio yo lo he sufrido porque cuando voy con Jaime por ahí y hace esos concursos que realiza él está todavía colgado del teléfono y no se hace ni caso a todos los demás vamos a repasar los resultados que van a aparecer ahí en la pantalla van a aparecer los resultados ahí en la pantalla de la división de honor mientras la repasa Jaime García la división de honor que empezaba con ese partido de Pontejos 1 Mali Jardiner y Ligancina perdón Pontejos 2 Mali 4 ese primer partido Torre la Vega SIEC 2 Riva Montalmar Construcciones Cárcoba 4 Peña Castillo Nivas Maiva 3 Camargo El Pendo 3 Los Remedios 0 Andros Laserna Valle de Iguña 4 José Cuesta 3 Río Tuerto Sobalos Pasivos 3 y Hermanos Borbolla 4 Casa San Pedro 2 destacábamos ese partido antes de Peña Castillo con ese comienzo de Camargo con la vuelta de Salmón a Peña Castillo ese empate a 3 que podía haber sido yo creo que peor para Peña Castillo porque Camargo tuvo el 0-3 en la mano con una bola de Pedro Gutiérrez que tenía que tirar 3 luego es verdad que Peña Castillo jugó muy bien a los bolos ya se centró un poquito más y pudo conseguir ese punto y yo creo que la remontada también de Riva Montalmar ante Torre la Vega que empezaba ganando 2-0 y le metía los 4 por detrás ¿Y los de Mali qué tal aparte del resultado que ya lo conocemos cuéntanos algo del partido Bueno fue un partido largo 2 horas 40 el último chico 18 metros de noche y el foco de la caja casi no iluminaba entonces costaba verlos pero bueno empezamos perdiendo 1-0 hicimos 3 chicos seguidos 1-3 nos hicieron el 3-2 y al último se fueron a 18 Raya Máxima a la mano nos mandaron a ganar 42 eso de noche y después de 3 horas 40 ahí en la bolera tirando bolas pero bueno los matamos hicimos 43 y al final nos fuimos con 2 puntos por la casa Sufrido ¿eh? Sí, sí, sí yo creo que todos han sido bastante quitando el de Andrés La Serna que hay que decir que los remedios también tiene la baja de Isar Navarro que si no lo han operado le van a tener que operar enseguida así que le mandamos un saludo a Isar Navarro que está jugando Edu Herrera y bueno al final eso también ha mermado un poco sobre todo después de pasar toda la pretemporada preparando el inicio al final les ha cambiado un poco la cosa y sin jugar muy bien porque es verdad que Andrés pues bueno quizá no estuvo todo lo bien posible pero claro es una paña tan fuerte que al final el resultado está ahí ¿no? 0-4 bien pues si os parece ahora Jaime vamos a a vivir esos momentos que os comentábamos al principio que eran pues lo que se vivió el sábado en la bolera de la tienda de Pepín que ya ese nombre le aparca y llevará el nombre de Alfonso González el nombre de Alfonso González Martínez recibió un homenaje más que merecido yo le conozco desde crío porque su madre es de Ucieda y bueno pues hemos vivido sus andanzas desde que era un chavalín he visto a su madre y a su padre y a las boleras a la familia acompañándole ha hecho muchísimos amigos pero muchísimos y se demuestran las entrevistas que hemos mantenido con ellos todo el mundo habla de la amistad jugador ahí está el currículum aunque él decía en palabras ando occidental que no era muy importante el currículum pero bueno que va a decir Alfonso que es un hombre humilde el currículum ahí está no hace falta que lo contemos nosotros pero todos los que pasaron por nuestros micrófonos coincidían en lo mismo en que es un señor que es un señor dentro y fuera de la bolera que el trato con la gente siempre es exquisito no hay una mala palabra no hay un mal gesto nunca con tantos años en el mundo de los bolos y en su pueblo le han reconocido su trayectoria bolística y además la clase de persona que es y ahí en aquella placa que ustedes van a ver ahora enseguida pues queda el nombre de Alfonso González Martínez se emocionó mucho a la hora sobre todo al principio de dar las gracias porque recordó a mucha gente como es el caso de su padre o de Luis mi gente que ya no está y después estuvo arropado pues por mucha gente por mucha gente mala suerte que coincida con el primer partido de liga porque seguramente que hubiese habido más jugadores de división de honor que se hubieran pues desplazado hasta aquí hasta Antoria estoy seguro que habrían venido muchísimos más jugadores pero coincidía con esa jornada del sábado donde se disputaban partidos pero allí hubo un buen número de ellos no quiero dar nombres algunos aparecen en nuestros micrófonos otros no pero han sido bastantes los que se acercaron hasta allí antiguos directivos de Peñar de la Federación Cántabra y aficionados y vecinos del pueblo pero yo eché en falta algo y no es una crítica de verdad que no es una crítica pero yo como aficionado eché en falta al presidente de la Federación Cántabra que seguramente tenía otras cosas más importantes que hacer no lo pongo en duda que fue su hermano sí sí estuvo allí sí representado pero hombre pero hombre pero hombre joder 10 minutos 15 minutos que no sé lo que tendría que hacer el presidente pero esto es esto es algo especial que abandone la práctica de los bolos un jugador como Alfonso González pues no sé merece el reconocimiento de la máxima autoridad de los bolos en Cantabria y en este caso el presidente para mí tenía que haber estado sí porque su hermano al final está también porque fue compañero de él en la Carmentita claro pero casi viene más como compañero que como representante de la Federación pero tenía que haber estado allí y no sé de los políticos no hablo estaban los de Cabezón de la Sal los de su pedanía los de su ayuntamiento y quizá alguno más pero bueno los de los políticos es lo de menos al final lo importante es que cuando te le ponen te renden un homenaje de estas características pues aquellos que fueron sus compañeros que en su mayoría estuvieron tanto los veteranos como los jóvenes estuvieron allí y después jugaron Comillas y Calisto jugaron Antonio Antonio perdón jugaron un partido donde él participó tiró unas bolas le encarrastramos allí un momento para hablar bueno yo la verdad que Fonso se lo merece todo y creíamos que teníamos que estar y los aficionados que no se pudieron desplazar lo van a poder haber ahora en este en este ¿estaba ferido para ese partido de Bernejo? no le pregunté no no luego lo cuenta luego lo cuenta que resulta que Bernejo le ha fichado y tiene que pagar hombre claro eso tenías que hacer tú y armar eso tenías que hacer en el pendo pagar y que no tiene la titularidad no no la tiene entredicho no la tiene tan clara de momento a medida que vayan jugando partidos le sale más caro jugar bueno Berrejo ha hecho un buen fichaje lo que pasa que son muy peseteros es el marketing eso han sido todo marketing pero bueno va a disfrutar se lo he dicho en la entrevista lo vais a escuchar ahora va a disfrutar un montón ahora sí que va a disfrutar de los bolos Alfonso González ahora sí bueno pues vemos el documental aquí que ha hecho Jaime García que ha hecho el montaje nosotros fuimos hasta allí hasta la bolera y este montaje que vais a ver ahora le ha confeccionado aquí el amigo Jaime García lo que se le ha hecho Buenas tardes a todos, sobre todo a los vecinos de Ontoria, a los que quiero felicitar porque desde el 8 de febrero de 2022, en Junta Ordinaria, la Junta Vecinal de Ontoria y Bernejo decidió que esta bolera lleve el nombre de Alfonso González Martínez. En un principio, desde la Junta Vecinal, pues tanteamos un poco a los vecinos de Ontoria, también de Bernejo, a ver qué les parecía esta iniciativa que partió desde la Junta Vecinal, desde los componentes de la Junta Vecinal, y nos dieron prácticamente todos los vecinos, parte de los vecinos que consultamos, todos ellos su aprobación. También consultamos con la gente del Mundo de los Bolos. Recuerdo que la mayoría de la gente del Mundo de los Bolos, en ese mes de enero, cuando los tuvimos trabajando, pues nos hablaron, no sé dónde está Afonso, que es el homenajeado, y no sé, aquí. Por favor, Alfonso, nos puedes acompañar. De Alfonso nos destacaba sobre todo, pues eso, la nobleza y la caballerosidad que siempre ha llevado por las boleras del mundo, no solo de Cantabria, sino de España, y como yo digo, el mundo de los bolos es internacional, pues por el mundo. Me decía un jugador de bolos, me quedó así un poco grabado, dice, Alfonso en el corro, dice, siempre tuvo compañeros y contrincantes, nunca rivales, y me quedó así bastante grabado. Decidimos, además, doy las gracias a mis compañeros de la Junta Vecinal, porque lo aprobamos por unanimidad, pues que esta bolera llevara tu nombre, Alfonso. Somos conscientes que a lo mejor otras personas de este pueblo en su momento también lo merecieron. Todos tenemos presentes a Luisma, de la tienda de Pepín, o a tu padre, a César, que tanto hicieron por el mundo de los bolos estos años atrás, y concretamente por esta bolera. Estoy seguro que allá en el cielo estarán orgullosos de que esta bolera lleve tu nombre. Y nada, no me voy a extender mucho más. Quiero que Raquel, la secretaria de la Junta Vecinal, lea, pasa por ello Raquel, el acta donde certificamos que desde el 8 de febrero, aunque lo hacemos ahora, hemos esperado al buen tiempo, desde el 8 de febrero, esta bolera se llama Bolera de Alfonso González Martínez. Hola, buenas tardes. Soy Raquel, la secretaria de la Junta Vecinal. En principio, lo primero de todo, felicitarte, Alfonso. Muchas felicidades. Y seguidamente voy a leer el acta. Doña Raquel Pérez Ubizarreta, secretaria de la Junta Vecinal, don Toria Bernejo, certificó que en sesión ordinaria de la Junta de fecha 8 de febrero de 2022, se tomó el siguiente acuerdo. Aprobación, si procede de denominar la bolera pública don Toria, Alfonso González Martínez. Se aprueba por unanimidad de todos los miembros de la Junta Vecinal, denominar a la bolera pública don Toria con el nombre de Alfonso González Martínez. Y para que conste y sirva los efectos oportunos, se expide la presente con el visto bueno del presidente, en Ontoria, 19 de marzo de 2022. Bueno, pues la placa lleva unos días, la tapamos por la calima, no por otra cosa, y hoy le toca a Alfonso en este día descubrir la placa donde viene su nombre. Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por estar aquí, todos los que estáis. Autoridades, federativos, amigos, jugadores de bolos y vecinos. Para mí esto es un gran orgullo y me gustaría resumir brevemente, sin aburriros demasiado, cómo ha sido todos estos años en los bolos. Hace casi 50 años esta bolera estaba abandonada. Mi padre hizo una bolera delante de mi casa y ahí empezamos a jugar todos los chavales del pueblo. Ahí cogimos una gran afición, nos juntábamos 30, 40 chavales diariamente a jugar a los bolos, a jugar al fútbol y a lo que fuera. Unos años después, entre una serie de gente muy entusiasta, entre ellos José Mari y el de Lala, mi padre César, Luis María y muchos vecinos más, que me perdonen algunos si no me acuerdo de ellos, arreglaron esta bolera. Y los chavales pues ya veníamos a jugar aquí, que era como la catedral para nosotros. A partir de ahí, unos años después, empecé a jugar en la peña de Ontoria con cinco grandes amigos, que están por aquí todos menos uno que falleció, Lillo, Modesto Portugal, José Antonio Fernández, Monchi, Germanín y yo. Y la verdad es que han sido los mejores años de mi vida jugando con ellos, porque yo era un frío y ellos eran mis cinco padres prácticamente. Este sitio era el lugar de encuentro de todas las celebraciones. Era obligado, cada vez que se ganaba una competición o algún campeonato, venir aquí a la tienda de Pepín a celebrarlo con la copa que había ganado y el champán. Esos años inolvidables. Esto no pasaría si no fuera también por los presidentes que ha habido aquí. Como he dicho antes, José Mari, mi padre, Loño, José Manuel, que sigue todavía aquí en una labor muy dura, que es poco agradecida, pero que hace que exista esta bolera y espero que siga muchos años más. Iba a decir más cosas, pero se me están olvidando, la verdad. La verdad es que quisiera darle las gracias a mi madre que está por aquí presente, que ha hecho un esfuerzo en venir a verme, que ella también es una de las grandes culpables de que yo jugara a los bolos, nos llevaba a todos los chavales por las boleras, y otra serie de gente que hicimos una gran familia. El amigo Juan Ángel con Conchi, que nos llevaban cuando mis padres no podían a los bolos, estaba Chusmari, es el amigo, el amigo, no me acuerdo ahora, no me sale el nombre, y otro Carrete y otra mucha gente que nos llevaba a todos los lados, y eso era una gran familia la que se formó. Estoy encantado, no sé si me lo merezco o no, pero desde luego recibo muy orgulloso que pongan este nombre, mi nombre a esta bolera. Desde luego lo que sí me gustaría es hacer extensivo este nombre, pues como tú has dicho antes, que creo que cuando menos lo merecen tanto como yo, por una labor que son los grandes iniciadores de esta bolera, que es mi padre y desde luego Luis María, que verán siempre codo con codo discutiendo qué hacemos, qué preparamos, a quién traemos. Ellos hacían que vinieran aquí todas las peñas importantes, desinteresadamente y encantados de venir aquí, y también que no se me olvide de daros las gracias la peña ontoria que está aquí, la peña comillas, mi primera y mi última peña, pues que son las dos peñas en las que he conseguido disfrutar de los bolos como un aficionado, el vivirlos pues como son los bolos de verdad, los bolos entre amigos y para pasar el rato y divertirse. Porque alguna cosa se me olvidará, pero bueno, agradeceros a todos los que estéis aquí vuestra presencia y muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, el protagonista de la tarde es Alfonso González, emocionado, muy emocionado, más al recordar a los que no están que quizá a los que te hemos podido acompañar. Hombre, los que están aquí estoy muy agradecido de su presencia, la verdad es que me he sentido muy acompañado, pero evidentemente es un día para recordar a muchas personas que no están. Pues como hablaba antes a mi padre, José Mari, el primer presidente que yo conocí aquí en La Peña, que falleció, Luis Marial de la Tienda, que es gente que tiene tantos merecimientos como yo, creo, para que el nombre de la bolera fuera suyo. Aunque hayan puesto el mío para mis adentros, pues también sirve de homenaje a ellos también. ¿Te has emocionado como no podía ser de otra manera? Oye, dicen, nadie es profeta en su tierra, tú sí. Hombre, mira, es algo que no me esperaba que pasara, ni me lo había planteado. Y la verdad es que cuando me dieron la noticia, pues me ha hecho mucha ilusión, porque pienso que he sido un buen jugador de bolos, pero no he ganado 18 campeonatos como otras personas y tal, y eso pues me hace sentir que quizás, aparte de mi trayectoria de muchos años, sea el cariño de la gente lo que me valoran a mí como persona. Entonces estoy mucho más agradecido. El currículum no le puede borrar nadie con el pie, Alfonso. No seas modesto, el currículum está ahí, un currículum espectacular en cuanto al mundo de los bolos, pero sí quiero destacarlo, lo que tú acabas de decir. No hay nadie que no pase por este micrófono, que no destaque, que te quiere mucho. Y el cariño de la gente, eso se gana día a día, y mostrándose como una buena persona, y a la vista está. Bueno, es una de las enseñanzas de mi padre, que sobre todo en la bolera había que ser correcto, hablar con todo el mundo y no hacer malos gestos. He intentado seguirlo y desde luego me siento más que recompensado por el cariño de toda la gente. ¿Has fichado por Bernejo? ¿La ficha ha sido la más alta que has recibido a lo largo de tu carrera bolística? Es la vez que más dinero te he tenido que pagar por jugar, está claro. Yo hasta ahora, mucho o poco, cobraba dinero por jugar. Este año lo primero es, bueno, vas a pagar, y a partir de ahí, dependiendo de si armas bolos o no, pues te costará más o menos... Pero qué bien te lo vas a pasar. Ya me lo estoy pasando muy bien. La verdad es que es una manera de no dejar los bolos de golpe y de disfrutarlos como aficionado. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Bueno, disfruta que te lo mereces, por lo que nos has hecho disfrutar a los demás. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Enhorabuena. Con nosotros, Óscar González, en este homenaje a Alfonso González. ¿Qué momento más emotivo? Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que esto es un reconocimiento a toda la trayectoria en el mundo de los bolos de Alfonso, ¿no? Yo creo que él, como bien ha dicho ahora, se ha recordado tanto de sus inicios como de sus finales, ¿no? Con toda su gente, sus amigos, aquí en su pueblo. Y bueno, al final nosotros hemos venido aquí a arroparle en este momento importante e ilusionante para él, ¿no? Así que nada, muy orgulloso de este nombre, de esta bolera para Alfonso. Y sobre todo, pues orgulloso también de haber podido formar, pues en tantos años que ha estado en el mundo de los bolos, haber estado con él ahí y haber jugado con él. Lolo Laviz, también presente en este homenaje a Alfonso González. Lolo, un momento muy especial, ¿verdad? Sí, la verdad que ha estado muy emotivo. Alfonso nos ha emocionado con sus palabras y qué menos. La verdad que los que hemos compartido algún momento equipo con Alfonso, hemos aprendido mucho. Y yo especialmente, la verdad que a mí me ayudó mucho a conseguir los logros que conseguí en aquella bolera del malecón y se lo tengo que hacer en parte mucho a él. Una pena que haya coincidido con jornada de bolos, ¿no? Con Liga. Pues sí, mira, los que coincide que jugamos mañana y hoy hemos podido asistir, que si no, seguramente esta bolera se hubiese quedado pequeña. Bueno, con nosotros el gran jugador Tete Rodríguez, que acaba de cumplir años hace poquito. Felicidades, por cierto. Pues sí, pero lo que pasa es que ya son seis docenas, que ya son muchos, pero bueno, vamos tirando. Vaya momento más emotivo que acabamos de vivir, ¿verdad? Pues sí, es una cosa muy bonita, es un hombre que se lo merece todo, porque ha sido un señor dentro y fuera de la bolera, sobre todo fuera y dentro. También nunca tuve ningún problema con nadie. Es un chaval chapó como jugador de bolos y como persona, la verdad. Tete, que ha recibido tantos homenajes, el vivir el de otra persona emociona quizá un poquito más, ¿no? Pues claro que sí, a mí me emociona y ya te digo que es contentísimo por Alfonso porque se lo merece todo. Y el estar presente en un homenaje como este, de un chaval que le quiere tanto a la gente, Alfonso, ¿por qué le quiere tanto a la gente? Porque es muy buena persona. Porque es muy bueno, ha sido un muy buen jugador, muy buen deportista y buenísima persona. Y cuando se conjugan esas tres cosas hay que agradecerlo de alguna forma y sobre todo se ha hecho muy bien porque se ha hecho cuando hay que hacerlo. Ha dejado los bolos, ahora es el momento. No esperar a que tenga 80 años ni mucho menos. ¿Cuántos se quedan en el camino? De estos que se merecen todo. No, lo vamos dejando, lo vamos dejando y ya después que no está con nosotros el homenaje no sirve de nada. Claro que no, claro que no. Yo me he alegrado mucho porque Alfonso yo le consigo como de casa, de hecho jugué allí también, de crío y tal, y es un fenómeno. Y le he seguido mucho, claro, porque cuando tienes a uno que la aprecias más que a otro, pues ya sabes, es al que sigues, ¿no? Claro, claro. Y yo a Alfonso lo he seguido mucho siempre. Pues nada, Paelo, gracias por atendernos y ese cariño que le tiene la gente a Alfonso González se ha demostrado hoy aquí en esta bolera. Es por algo, es por algo. Uno de los que he visto más emocionados cuando se descubría esa placa de la bolera Alfonso González ha sido nuestro amigo y compañero Toño. Toño el de Bilde, como lo conocemos ahora, o Toño el de Ontoria antiguamente, formó parte en aquella primera peña de Alfonso González y os ha recordado. Y además habéis salido a sacaros una foto ahí con él. Te he visto muy emocionado, seguramente recordando aquellos tiempos, ¿verdad, Toño? Pues sí, porque, bueno, es una... Ya hace tantos años y yo de aquella, pues conocí a Alfonso desde... Bueno, yo vivía al lado de él y, bueno, pues a mí me ilusionó mucho el que le pusieran el nombre a la bolera. Vamos, me prestó una barbaridad. Y cuando me... Bueno, ya tenía pensado yo de venir de todas maneras, pero cuando me dijo este que si venía para sacar una foto, luego que estábamos todos los de la primera peña y tal, joder, yo encantado, encantado. Todo lo que sea acompañarle, joder. Reconocerle una labor que hizo dentro de la bolera, jugando los bolos extraordinariamente bien, y otra que hizo de fuera de la bolera con tantos amigos. Sí, sí, la verdad es que sí, que bueno, y mira, ya me tocó ya ver a unos cuantos de los que estábamos, pues que hace mucho que no los veía, y bueno, esto también tiene su aliciente. Y bueno, ya te digo, me prestó mucho que... Porque se lo merece, yo qué voy a decir, vamos, que... Un fenómeno. Que sí, que es un fenómeno dentro y fuera de la bolera. Bueno, hablamos con compañeros de bolera, hablamos con amigos de Alfonso, pero ahora tenemos a su señora, aquí a Asun. Hola, Asun. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Todo en la vida? Sí. ¿Acompañándole? Sí, la verdad es que desde jóvenes hemos estado juntos, y bolera para atrás, bolera para adelante, pero bueno, muchos amigos en los bolos, y bueno, encantada. Una familia muy unida, que se ha hecho más grande debido a los bolos. Por supuesto, muchísima gente, todos los amigos, bueno, dentro y fuera de la bolera, viajes, bueno, ha sido estupendo, la verdad. Tú, que Asun, que le acompañas a todos esos lados, que compartes con él todo en la vida, el presenciar este homenaje que le hacen en su pueblo, ¿qué se siente? Hombre, es un orgullo, es un orgullo, él estaba muy emocionado, estábamos todos muy emocionados, y yo creo que, bueno, pues lo que decía, que se hace extensivo sobre todo a la labor que hizo su padre y a los presidentes de la peña, bueno, que ha sido muy emocionante. Notas el cariño que le tiene la gente, porque le admiran como jugador, pero le quieren como persona. Sí, eso es más importante todavía, yo creo que hay cosas que son fundamentales y bueno, es un orgullo. Has sentado cátedra, ¿no?, en cuanto a la amistad, porque todos sus compañeros los que destacan es la amistad. Los éxitos está ahí, el currículum nadie le puede esconder, pero el que te quiera la gente, eso se gana día a día. Es fundamental, eso es lo más bonito que se puede recibir, en cualquier deporte, en este y en cualquier otro deporte. Pues gracias por atendernos y a seguir disfrutando de los bolos. Muchas gracias, muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues así de bonito lo ha dejado Jaime García, para que ustedes los disfruten, nuestro cariño siempre para Alfonso González y para toda la gente que está relacionada y que ha estado con el mundo de los bolos. Pero tenemos más noticias, Jaime, hablemos de la Copa. Ayer también fui, también fui, si es que tenía un fin de semana. También fui allí con las cámaras a grabar un momento de la Copa, que se jugaba allí en la bolera cubierta Pepe Sáy de Unquera. Sí, la fiesta final de la temporada de invierno en Valdez San Vicente, que llevamos desde mediados de noviembre con ella y finalizaba este fin de semana con las semifinales y final de la Copa, que se jugaba por la mañana y por la tarde, con la victoria de San Roque de Taberna del Paraíso, que lo hacía en la final, además, con fortuna, invocando tres veces en tres ocasiones. Era un concurso, se jugaba concurso de peñas. Hizo 337 y su campeón fue Luey Restaurante Las Olas, que hizo 304, que fue su campeón. Los dos equipos han llevado, uno la victoria en la Copa, el otro, Luey Restaurante Las Olas, que se llevaba la semana pasada la liga en el último partido de la jornada, que se la jugaba con los de Averiñas el cierre, conseguían la victoria y se llevaban la liga empatados a puntos con San Roque y ganaban la liga por el Averaz particular en la segunda jornada que habían jugado con San Roque, que habían ganado ese partido, y ese Averiñas les hizo ser campeones, empatados a, creo que 25 puntos, o muchos puntos habían hecho los dos equipos muy igualados. La verdad es que han sido los dos mejores equipos de todo el año. Irán viendo las imágenes de esa Copa, que yo creo que fue una fiesta para todos, una liga que ha durado muchísimo, que tiene cada año un ambientazo, que es verdad que con todo este tema del COVID se ha pasado un poquito mal, pero bueno, le viene muy bien a la zona de Valdez-San Vicente todo esto, porque la verdad es que está enganchando a muchísima gente a los bolos, la gente, yo lo noto también con la peña de Féminas, que una vez acaba la liga de invierno todo el mundo está pendiente de lo que sucede, tanto con la peña de Atlético de Eva, como con las peñas de Veteranos de Luey, de los equipos de Habanillas, bueno, pues parece que sobreviven un poco los bolos en Valdez-San Vicente. Y muchas cosas que vamos a tener también en Valdez-San Vicente, alguna que otra sorpresa habrá, va a ver por ahí, es el 30 aniversario del Memorial Pepe y Boldo, que vamos a hacer algo especial, va a ver también los concursos habituales de segunda y de Féminas. Y bueno, la actividad, gracias también al Ayuntamiento de Valdez-San Vicente y a su alcalde, a Roberto Escobedo, pues que la actividad de bolos sigue en auge ahí en Valdez-San Vicente y cada año intentaremos tirarle un poco del hilo también al alcalde para que se vaya haciendo un poco más en Valdez-San Vicente, que buena parte hace también. Bueno, le he visto con ganas, ayer he podido hablar con el alcalde un ratillo, le he aprovechado para pedirle cosas, digo, a ver si arregla la megafonía y estas cosas, hay que aprovechar, está en buena sintonía con los bolos y está dispuesto a hacer cosas, a ver si se van cumpliendo por lo menos los deseos que nos ha contado, que no soy yo el que los va a desvelar, ni muchísimo menos que sea él cuando lo tenga ya atado, bien atado. Sí, siempre ha sido una persona bastante volcada, ya justamente en el año que se tuvo que parar por la pandemia iba a ser allí la presentación de la Liga Femenina que hemos vivido el otro día en el palacio de festivales con el gobierno de Cantabria, se iba a ser allí, la segunda presentación de la Liga Femenina nunca era, ya se había, el ayuntamiento se había puesto en manos del gobierno y de la federación para hacerla allí, no se pudo realizar y me imagino que bueno, pues que en un futuro, además teniendo a la Peña Atlético de Vallí, pues me imagino que se animará mucho más también. ¿Y va a comenzar la Liga Asturiana? Sí, con 11 equipos, 11 equipos que hay en la, pues un poco surtida también de esa Liga de Invierno de la que hablábamos en Valde de San Vicente, pues esto ha hecho que es verdad que hace unos años la Liga de Asturias había bajado mucho, había 4 o 5 equipos y al final, fíjate, 11 equipos que son los que van a dar salida, los talegos, la valquereña, colombres, vejes, porrúa, vilde, liébana, pancar, la mazuga de Po, Miguel Purón y Peña Mejera baja, o sea, equipos, fíjate, levaniegos, dos equipos de libanas que van a disputar la Liga de Asturias. El sábado a las 6 de la tarde se jugará el primero, los talegos, liébana jugarán, la valquereña y pancar se enfrentarán el domingo a las 6, el sábado a las 6 también jugarán colombres y la mazuga de Po, vejes y Miguel Purón también se enfrentarán el sábado a las 6, porrúa y Peña Mejera baja el domingo a las 12 y vilde que descansaba este fin de semana en la Liga de Asturias que como digo que este año va a ser un poquito más larga porque no va a haber jornadas dobles, el año pasado con todo eso que se empezó muy rápido y tuvo muchas jornadas dobles, este año va a ser mucho más tranquila y seguramente que va a ser una liga bonita con ese trabajo también de Miriam Velardez que es la que nos manda la información y la que con Benito y Jaime Maimanán son los que están organizando todo allí en Asturias. Pues se lo tienen, 11 peñas para jugar la Liga Asturiana, así que cada año se van superando así que ánimo para nuestros amigos asturianos, aunque hay peñas de Cantabria por supuesto como acabáis de escuchar, pero es importante que esa liga que se juega principalmente en el oriente de Asturias se siga manteniendo en el tiempo y sigamos viendo bolos en todas esas poblaciones cercanas a Cantabria. No sé si nos queda algo en el tintero. Empieza la Liga de Primera la semana que viene y desea suerte a todos esos equipos de primera categoría, en especial a Pámanes, que bueno, ya que estamos, ya que vamos a meterla un poco a los de Pámanes. ¿Se quiere volver otra vez por ahí? Por si acaso hay que volver, ¿no? Que tienen partidazo, que tienen partidazo, que empiezan con una peña como es Sobarzo que juegan en la tapia y que Marcos ahora la conoce bien Sobarzo que ha jugado allí. En Primera, cuidado de Marcos. Va a ser una liga complicada esta de Primera, los tres campos con División de Honor, tienen equipo de División de Honor, son muy buenos, y luego hay equipos de Primera también que van a ser peleones. No, no, la Primera va a ser una Primera complicada para volver a ascender, porque hay muchos gallos para intentar conseguir esas plazas que dan el ascenso. Hay dos plazas para subirse. Claro, es que hay muchos gallos abajo peleando por ellas. Va a ser una liga muy bonita la de Primera. Que habrá que hacer la porra, ya que tenemos la aplicación de Juan de Obrador. Se ha empeñado y se ha empeñado, se ha empeñado que tiene que hacer la porra. Antes de despedirnos ya nos sacamos las pistolas. Venga, hemos sacado las pistolas aquí los tres para ver cómo va el asunto. A ver, ¿quién empieza? Bueno, empieza Marcelo, vamos a preguntar a Marcelo. El primer partido yo creo que sé cuál va a ser el resultado, pero es la ermita Cantabria-Casar de Perido, hermanos Boroboya. La gana la ermita. Pero es que tengo que... Hombre, es que me va a preguntar, yo tiro por los de casa. Oye, Pepe, perdona, pero es que es lo que hay. Bueno, el segundo lo voy a decir yo, porque es Mali Jardinería-Lancina-José Cuesta. Yo voy a decir un 1, porque la verdad es que podría ser una X también, pero un 1 porque juegan en casa, porque la bolera de Puente Arce, la bolera donde juego yo también, es una bolera que juega muy bien, se agarra muy bien en la peña de Amali, y es verdad que Jota Cuesta tiene un equipo muy joven, que es un equipo que, sobre todo de atrás, va a dar mucho que hacer, por eso me dudo mucho, pero aún así, ya que tengo aquí a Marco, voy a poner un 1 también. Sí, una peña joven, pero que está jugando muy bien, la Copa lo ha hecho muy bien, y va a ser un partido complicado también. Y han pasado con Río Torto el primer partido. O sea, que en la porra coincides con Jaime, ¿no, Marcos? Yo voy a poner un 1 siempre a la mano. Bueno, el tercero se lo vamos a dejar a Marcos. Yo voy a poner un 1 también. Gana Camargo el Pendo. Ay, aquí veo yo mucho compadreo. Camargo el Pendo, Torralavega, así. Sí, veo yo mucho compadreo aquí. Viene con mucha... O sea, es verdad que ha perdido el primer partido, Torralavega, después de ir ganando 2-0. Es un equipo duro, ¿eh? También es un equipo joven y es un equipo complicado, ¿eh? Eso sí, igual se van a tiro largo. O sea, que hemos puesto 3-1. 3-1. 3-1, sí. El siguiente para... Este es duro, ¿eh? A ver, tira, tira, que yo no tengo... Andros, la Serna, Valle de Iguña, Peña Castillo, Aníbal Maiva. Gana Andros. ¿Andros? ¿Lo tengo en casa? Vienen de meterle 0-4. Es un peñón, es un peñón. Si jugaran en Peña Castillo no lo tendría. Ni la X, eh, todo unos. Si jugaran en Peña Castillo no lo tendría tan claro, ¿eh? Yo pondría un empate, pero bueno, vamos a hacer todo lo mismo, voy a poner uno también. No, no, ahora yo he tragado con lo vuestro, tú has tragado con la Mali y el otro con el Pendo, ahora tragáis con Andros. Gana, gana. Bueno, le toca a Marcos, Río Tuerto, Solos Pasiegos, Junta Vecinal de Oluña. Río Tuerto yo creo, un uno, pero les va a costar, va a ser partido complicado también. Sí, es muy complicado, pero no salimos del uno. Sí, bueno, es que al final todos los partidos son complicados. En el nivel de Oluña no es ni un nivel fácil. Sí, sí, es verdad que Río Tuerto tiene la baja de... Si lo bonito es que salga alguna sorpresa. Tiene la baja de Rubén Tuña, que está... Bueno, igual llega para el partido. Habrá que mirar a ver si puede llegar, ha estado con el COVID de este fin de semana, que no ha podido jugar, al que le mandamos también un saludo y que se recupere pronto tanto él como su mujer. Y que, bueno, vamos a ver, que la Junta Nacional de Oluña tendrá que puntuar en algún sitio y a alguno le va a tocar, pero bueno, otro uno. De momento todo bueno. No va a ser una quiniela de... Llevamos cinco, ¿no? Pues nos faltan dos, ¿no? Sí. Me toca a mí Casa San Pedro los remedios. Uf, Casa San Pedro juega en casa, los remedios... Joder, es que... Yo voy a poner una X, porque... Que los remedios han hecho unas ligas muy buenas. Los remedios hay en Casa San Pedro los partidos que yo le he visto jugar ya temporadas pasadas, ha jugado muy bien. Es verdad que Casa San Pedro no ha estado haciendo una buena pretemporada. Sí, sí, pero... Pero bueno, es verdad que es el primer partido en casa. Aún así yo voy a poner una X, que yo creo que puede pasar en Casa San Pedro. Luego me matará más de casa de San Pedro. Joder, ¿esto es un jugador? Voy a poner ese. Y el último, que es el Rivamontán. Rivamontán, Constituciones, Carco, a Pontejos, hermanos Nereo, para la Marcos. Para Marcos. ¿Dejamos la Marcos? Sí, sí. Pues por Rivamontán yo los veo muy bien. Han ganado a Torlavega. Jugamos con ellos en Madrid también. Y nos ganaron también. Les veo muy bien. Y bueno, yo creo que voy a poner un uno también. Veremos a ver qué pasa, pero un uno. Ahí está la porra. Guárdala, ¿eh? Sí, sí, la tengo guardada. Tengo que mirarme un par de anuncios para poder, que no tengo puntos, pero lo hace el otro día. Pero, ya saben, hay que mirar un par de anuncios, que no cuesta nada y para Marcos le viene muy bien. Bueno, pues miraremos un par de anuncios. Luego me enseñas cómo funciona todo eso. Y que los aficionados, pues, venga, a tirar de la aplicación resultados de bolos. Habéis visto qué divertido. En un grupo, pues, hacer una porra, a ver quién acierta más y estas cosas. Yo creo que es una aplicación que le podemos sacar mucho provecho y, además, sobre todo, la información. Aquí solo se juegan puntos, pero nos podemos jugar una cerveza, ¿eh? Una Coca-Cola o... Lo que sea. De momento, el que se va a jugar la caja de corbatas, la caja de palmeras y el regalazo de nuestros amigos de Andros con estas mermeladas es Marcos. Este ya pilló. Por venir como invitado aquí a la tele y a la radio. Pues nada, Marcos, esto es para ti. Así que, que te siente todo lo bien que nos va a sentar a nosotros tu aplicación. Que nos va a sentar de maravilla. Nos va a venir muy bien. A mí me va a venir, sí. A mí me va a venir bastante bien. No recojas otra vez el carné. Es que nada más que hace venir, nada más que hace venir aquí a la televisión y lo primero que Mendoza es el carné del Atlético. ¿Tú te crees que...? Pero es llegar y ya pone el carné aquí para que... Y además soy el socio número 7. Sí. O sea, que ni siquiera soy el 2, ni el 3, ni siquiera. No, no, está muy bien. O sea, soy el 7. Bueno, la verdad es que los que están por delante son más mayores y entonces si todo sigue su curso, llegará a ser el primero. Sí. Bueno, pues nada. Eso es todo. Marcos, oye, muchas gracias por venir. Vas a tener suerte con la aplicación. Gracias. Vas a tener suerte porque es un trabajo muy bien hecho. Se nota que sabes de estas cosas. Y además, que es una cosa nuestra, que habla de los bolos, que hay muchísimos aficionados, que lo digo por mí, que te hartas buscando en las páginas los resultados, etcétera, etcétera, la clasificación que nos viene de maravilla para hacer cualquier consulta. Sí, porque al final tienes que estar buscando en un grupo Facebook, si no lo han puesto, preguntar por WhatsApp. Luego tienes que ir a la página de la federación, la clasificación, ver cómo va. Sí. A ver si lo actualizan rápido. Sí, está todo junto y más bonito, a mi parecer. Joder, las apuestas y todo. Esto está. Y más cosas que vienen, que dentro de poco igual los puntos se pueden utilizar, algún tema de cromos o algo vendrá. Bueno, pues me alegra. Pero para eso ya sabe que tiene... Pues me alegra muchísimo, Marcos. Me alegra muchísimo gente joven que sabe lo que quiere y lo sabe hacer bien, como lo ha sido en esta aplicación. Y ojalá que siga sumando, que siga sumando. Gracias y suerte en Mali. Gracias, gracias a vosotros también por invitarme. Mucha suerte. Jaime, hasta la semana que viene. La semana que viene, empieza la primera. Estaremos pendientes. ¿Ves cómo hay mucho de qué hablar sin que sea solo la división de honor? Que la división de honor es la estrella, eso está clarísimo, pero hay muchos bolos, hay muchas cosas de hablar que estén relacionadas con el mundo de los bolos. Y hoy hemos querido hacerlo con Marco Saro y con el homenaje que le han hecho a Alfonso o con la copa, que es la final de copa que se jugó en la bolera Pepe Saiz. Hay muchas cosas que contar y por eso cada lunes nos encontraremos aquí en la tele, en Cantabria Televisión y en Onda Occidental. Muy buenas. A disfrutar. Son los bolos en Cantabria el deporte regional el que se juega en sus pueblos desde tiempo inmemorial Lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya y los hombres de alta mira en las fiestas de guardar Tira la mano, lanza el pulgar Mete el emboque y ponte a virlar Que tira la mano, lanza el pulgar Mete el emboque y ponte a virlar